3 euros, 3 euros te ha gastado un dinerá Bueno y... 20 botellas de tinta A ti no te da vergüenza A ti no te da vergüenza A ti no te da vergüenza Que yo te mandaste la compra Que yo te mandaste la compra Y me traigo a tu el tinta A ti no te da vergüenza Antonia tranquilízate Mira, yo estoy también Fuera de mi casta Fuera de mi casta Oye, niñata Fuera, fuera de mi casta Fuera de mi casta Fuera de mi casta Hombre, que Charini pide más que la cruz roja Hazte la compra ahora mismo Si no coge Si no coge tú Friega el suelo Barnista a la mesta Barnista a los cuadros Le quita los polvos a los cuadros por detrás Al Televistor A la guandorín que la tenemos ahí pegada Coge, va hasta el cuarto de mi madre Lo pinta un poco El cuarto de tu suegra Luego coge Y ve al cuarto de Le hace la cama Coge y le barre un poco aquello Haz lo mismo al de la Jenny Luego ve a por los niños al colegio Tráelo, le hazte la comida No queriaste la compra Por ahora hazte todo esto Y si la cosa gordita Me acabo de poner malo Te acabo de poner malo Y te acabo de Trapicorele el cuerpo Y corre por todos lados Pues ahora te jode Y ve hazte esto Que no me interesa yo Que tú vayas a la miña No te cojo No te cojo No te cojo Y ya está, hombre Y ya está, hombre Y ya está, hombre Y ya está, hombre Dice una cosa, hombre Que estamos aquí delante de la gente Tú a mí no me das nunca una alegría Oye, oye Yo, hombre Te voy a dar una alegría ¿Qué? Dame la mano Cuando habla me recuerda armar Este, tío Ay, ay, ay Ahora me Estoy corría ahora mismo Oye, di, di Estoy corría ahora mismo ¿Qué, qué? Corría Díete, la boquita de mi entorno Tanto te impresiono yo a ti No es que me impresione Sino que me marea Delante la gente Delante la gente Delante la gente Por cierto, el otro día Que me fuiste Que me dijiste Que fuiste tú allí Al médico A que te quitaste de fumar Y te vi fumando Sí, a que me quitaran Las ganas de fumar Ya, pero es que te he visto yo fumando Ya, pero hoy no Hoy no Hoy no Es un día sí, un día no Un día sí, un día no, ¿no? Claro ¿Y el tabaco? El tabaco me lo dejó en la peña Por eso como me tengo que ir ¿Y yo qué creía Que te habías quitado de fumar? Me había quitado Un día sí, te he quitado Un día no te he quitado Qué vergüenza, qué vergüenza Por cierto Dime Tantera La Paqui ¿Qué Paqui? Mi tía Paqui ¿Qué pasa con ella? Yo ya estoy cuatro años Que este murió Ay, Dios lo tenga la gloria ¿Quiere que te diga? ¿Tú sabes de qué este murió? ¿De qué? De catarata ¿De catarata? Sí La empujaron desde arriba Toma por culo Hija puta Dime, dice una cosa ¿En casa quién manda? En casa mando yo Eja, pues mandame al barba ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Gordita, hombre! Antonio, está buenísimo todo esto que está preparado Oye, otra vez Mi casa está fuera de mi casa Fuera de mi casa Si es que no puedes echar inhiro Fuera de mi casa Fuera de mi casa ya 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 ¿Te acuerdas cuando los conocimos? Sí, no me había acordado, ¿eh? Yo entro. En un paso cebra, si llego, saben y cruzo. A tomar por culo. ¡Ay! ¡Lo que me ha dicho! ¡Gordito, lo voy a empezar! ¡Ay, lo que me ha dicho! Ya hablaremos tú y yo. ¡Eh, pues mandamos un WhatsApp, viste tú, qué problema! ¡Ay! ¡Ay, lo que me ha dicho! Que si llegaste a Venocruz, te hubiera ido con la muchacha que venía tú del brazo. Hombre, con la que estaba en el Cedar Paz. ¿Con esta, no? Esa, esa. ¿Y cómo te acuerdas, eh? ¿Cómo me acuerdo? ¿Te hubieras ido tú con ella? ¡No, pero! ¡Ya tengo ahí! ¡No vayas a empezar, eh! ¡Hijo puta! ¡Hostia, qué miedo, coño! ¡Me lo vi hacia la luz! ¡No vayas a empezar, eh! ¡No vayas a empezar! ¡No comas! ¡Choco! ¡Toy domo! ¡Chica! ¡U! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ca! ¡Toma por culo! ¿Quién? ¿Tú? ¿A dónde? ¿Al hospital? ¿Yo? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Por la ventana? ¿Por la ventana o por qué? ¡Tanía! ¡Tú te acagua! ¡Tú te acagua! ¡Agua! ¡Ay! ¡Tú te acagua! ¡Ni Tarzán ni su puta madre le tiene! ¡Cállate la! ¡Tranquila, Antónia! ¡Vuelve a ti! ¡Hija puta! ¿Quién? ¡Hija puta! ¡Buah! ¡Qué bueno está aquí! ¡Toda tinta! ¡Toda tinta! ¡Qué bien cocida! ¡Y este hombre peluquín! ¿Peluquín? ¡Tiene peluquín! ¡Lo he visto yo! ¡Está buenísimo! ¡Qué! ¡Ya está! ¡Vuelve a ti! ¡Mira que ya! ¡Me mejora que ya! ¡Mira comiendo allí! ¡Antónia, por favor! ¡Te masticando, eh! ¡Ahora qué! ¡Vamos, viste! ¡Mira! ¡Mira! ¡Antónia! ¡Que me va a tragar tanto! ¡Ah! ¡Como con no coma! ¡Viste! ¡No le voy a aprovechar yo! ¡Mira! 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 ¡Coño! ¡Aquieta! ¡Mira! ¡Ya me he iniciado! ¡Mira! ¡Tengo arcada! ¡Pero tú qué eres! ¿De movita o qué? ¡No! Yo soy de Vodafone ¡Y yo de oro! Mi madre de Yoigo ¡De Yoigo! De Yoigo poco ¡Pero! ¡Fuera de mi casta ya! ¡Maya mareo me ha dado! ¡Maya mareo me ha dado! ¡Oh, qué mareas tú! ¡Miria! ¡Ya está! ¡Oh, qué mareas tú! ¡Cordita, hombre! ¡Que ya tiene que llamar a más! ¡Coño! ¡Ya está! ¡Coño! ¡Coño! ¿No sabe que me ha recordado el otro día pastando por el Ikea una mujer que no les talía el nombre del mueble que quería allí? ¡Mira! ¡Estáron allí! ¡Diste! ¡Ya aprovecho yo! ¡Diste el dependiente! ¡Bueno! ¡¿Qué mueble quiere usted?! ¡Cuálísimo que hizo! ¡El crer! ¡Allí en Ikea! ¡El crer! ¡Diste! ¡Espera este! ¡Oye! ¡Yo me voy a hacer un tictor! ¡Diste! ¡Es krungen! ¡La mesa es krungen quiero! ¡Puesame! ¡Yo me voy a hacer un tictor! ¡No! ¡Tú te vas! ¡No! ¡Hazte lo que te he dicho por los niños al colegio! ¡Venga ya! ¡O hazte la compra! ¡El niño tiene ya más pelo en los huevos! ¡Tranquiliza! ¡Ya la voy a la peña! ¡El otro día me llamó la tutora! ¿Y qué te dijo? ¡Me dijo de ir para allá! ¡Me diste! ¡Mira usted! ¡Le hemos hecho un reconocimiento médico al niño! ¡Y hemos visto que tiene la pirila más grande de la clase! ¡Yo no la voy a tener grande! ¡Si el niño ya va repitiendo cuarto de la esto cuatro años ya! ¡Usted está tonta! ¡O usted lo hazte! ¡Tu niño! ¡Bueno que algo le doy o me quedo! ¡Que por cierto ha sacado una... ¡Ya me voy a aceptar! ¡Ha sacado tu niño una... ¡Que me deje gordita! ¡Ay las notas que ha sacado! ¡Ay las notas que ha sacado mi niño! ¡Ay! ¡Malístima eh! ¡La saca malístima! ¡Hacate hasta recreo! ¡La profesora no quiere ni hablar conmigo! ¡Ni las psicólogas! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Vamos de gordita! ¡A tomar por culo ya! ¡A por el niño! ¡A por la compra! ¡Por lo que... ¡Y madre que traiga los mandados! ¡Que con el ticto pueda hacer una caneta! ¡Llévate esto! ¡Hombre! ¡Me voy a llevar! ¡No una! ¡Me voy a llevar! ¡Venga! ¡No! ¡Fuera! ¡Venga como es! ¡Era! ¡Antonio! ¡Ahora qué! ¡En tu casa ya vipa! ¡Imposible! ¡En tu casa ya me va a picar! ¡Esta es la abeja maya! ¡Voy! ¡La abeja maya! ¡No! ¡La abeja maya! ¡Que quiera! ¡Venga a picar! ¡Te va a quitar la celulitis de un picotazo! ¡Toma por culo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que ha muerto la abeja maya! ¡Ay! ¡Que ha muerto la abeja maya! ¡Por favor! No, la abeja maya tenía que morir en el 2012. El 21 de diciembre de 2012 moría la abeja maya. Pues tú, estamos atrasadas ya, porque estamos en 2015 ya, Antonia. Por eso... ¡Ay, Antonia, qué vieja estamos ya! ¡Ha muerto tarde la abeja maya! Bueno, escúchame que te quería yo hablar de ti, ya que me quedo ya aquí. ¿Qué? Si te va a quedar, cuéntame los cotilleos que estoy... Tú sabes que tengo liado yo con mi marión. Sí, sí, sí. Cuéntame los cotilleos. Tú te has enterado que está muerto Pepe el mecánico. ¿Que está muerto Pepe el mecánico? ¿Está muerto? ¿Y qué tenía? Un talle, Antonia. No va a tener una panadería, mi arma. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y la Mari Carmen? ¡La Mari Carmen! ¡La Mari Carmen se ha tirado un mes en coma! ¡Oh, que le gusta viajar a la hija, la gran puta! Antonia, en el hospital a mi arma, ingresada. ¡Ah, en el hospital! ¡Claro! Pues yo no lo sabía. Y escúchame, que el otro día vi por ahí a la Jenny que estaba con un muchacho. No sabe quién es, ¿no? ¿Qué va? ¿Tú te acuerdas de Fernando el notario? ¡Claro! Que tenía a la mujer, a la María José. Sí, sí, sí. Que iba mucho a la frutería de la Conchita. ¡Claro! Que tiene el marido José Luis. Sí, sí. El José Luis. Claro, claro. Que tiene, la hermana tiene una niña, la Gloria. Sí, sí. Que es prima de la Lustía. Sí. Que además, la Lustía estudia en el mismo colegio que el Kiki. Claro. Un poco, con el Kiki estás saliendo. Anda. ¿El Kiki? Sí, 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 sí. El Kiki. Por cierto, el otro día, me viene a mi casa, un hombre, así rubio, me dice, hola señora, soy alemán y vengo a follar más su hija. ¡Uy! ¿A qué? Alemán señora. Fuera de mi castañana, a ver qué es tu madre. Es que te tiene poca vergüenza. Escúchame, hierbioso, ¿a qué? Cuéntame con los niños. Ah, que este quería meter a busto y le he comprado un traje de ibuprofeno. Ibuprofeno, ¿será de no preno? Este es el genérico. ¡Ay! Oye, ¿tanto era lo de la margarita? ¿Qué? ¡Ay, la margarita! La margarita. No, que tú sabes lo que le ha pasado, que el marido está con depresión. ¿No? Está con depresión porque el otro día incluso diste el marido a ella, tú me has puesto los cuernos, tú me has puesto los cuernos, el Luis a la margarita, me has puesto los cuernos, se iba a tirar por la ventana y diste la margarita, oye niño, que lo que te he puesto son cuernos, no alas. No, pero es que por lo visto la vio chateando por el Facebook.